Hola amigos de Square, soy Paco Roncero, jefe de cocina de la Terraza del Casino de Madrid y os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. Este no deja de ser otro que un buen pan, a mí me gusta que sea urgentito, con mucha corteza, poca miga y la cantidad de relleno justo y tomate, una buena papada ibérica, un poquito de pimentón y aceite de oliva y con esto ya veréis que vamos a comer un bocadillo para chuparnos los dedos. Lo ideal es tener un buen pan, yo tengo un pan de aceite de oliva, lo he abierto a la mitad y ahora ya simplemente lo que vamos a hacer es coger un tomate, lo vamos a rallar un poquito por encima lo podéis hacer con un rallador o lo podéis hacer así, untado como ostierro, ¿vale? Por otro lado, yo a los tomates también les he sacado las pepitas, porque aquí es donde está todo el sabor aparte de que quedan súper bonitas. Pues nada, lo vamos a poner por encima, ya de por sí el tomate es jugoso pero al ponerle las pepitas vamos a conseguir que sea más jugoso todavía y sobre todo también porque en las pepitas está toda la fuerza y todo el sabor del tomate. Bueno, le voy a echar un poquito de sal, un buen chorrito de aceite de oliva y ahora le vamos a poner la papada ibérica. Yo digo siempre que los bocadillos tienen que tener la cantidad justa de relleno, le vamos a poner la papada abundante pero sin pasarse bueno, es que cuando te lo metes en la boca es como si te estuvieras mirando al cielo, vamos bueno, ahora le vamos a poner un poquito de pimentón por encima lo tapamos y nos vamos al horno madre mía, fíjate qué maravilla, le vamos a echar un chorrito más de aceite de oliva por aquí de hecho nuestro pan si queremos lo podemos pintar un poquito con el aceite, le vamos a poner un poquito de salmando por encima y a ver quién me dice a mí que esto no es un bocadillo maravilloso. ¡A comerlo! ¡A comerlo!